hola muy buenas a todos locos de a nada bienvenidos aquí a un vídeo de minecraft a un vídeo más a un vídeo en donde no tengo ni puta idea de lo que voy a tener que hacer porque os voy a enseñar la misma de minecraft que tengo madre mía hay un lag horrible vale para que sepáis vale sepáis sepáis que voy a seguir habiendo lag así bueno en su día empecé un mundo para que veáis que no tengo ningún game mode ni esa veáis que pues eso de opciones o puedo cambiar la chisma y poco más y está en normal o sea creo que está normal o sea no tengo ningún comando ni ninguna absolutamente mierda o sea no estoy haciendo absolutamente trampas para que veáis que ciertamente estoy siendo totalmente legal la cosa es que ciertamente he ido recogiendo he ido recogiendo pues pues algunas cosas vale o sea sobre todo tengo otro libro sí vale tengo muy pocas librerías dime a mí que va a costar un poco construir la librería me he dejado otro despacio verás para que sea simétrico un segundo porque se me va a romper la y voy a editar madera voy a a ver a ver espérate vale vale así ya aquí hay bueno despacio vale vale para que veáis exactamente tengo un jardín extenso una casa muy bonita vale que no he hecho ni trapas ni nada una aldea una aldea que está abandonada totalmente pero pude secuestrar a aldeanos entre esos israeles y demás y el barco y la caña están todos aquí ese hice un poco más despacio tuvieron un hijo y bueno cada uno tiene un trabajo y bueno intentaré poner más mesas de esas más camas y bueno y arriba es mi habitación ciertamente que hay que estar mediamente vacía ostras me cago en la vida ostras me cago en la vida eh tengo arco vale no vale no no Hola guapito, ya se llama Greggie, que puede conseguir una etiqueta, ¿vale? Que me asustaba adorable, le puse entre tres, no sé por qué. Voy a tener que dormir porque es que si no... Eso. Y huevos, aquí. Que los huevos no necesito absolutamente nada. Vamos a intentar dormir, venga aquí conmigo. Es que es adorable. Ay, que bueno, me ha traído regalos. Vale. A ver. Vamos a la mina, vamos a intentar... Vamos a intentar... Vamos a intentar... Es que si tengo arcos en sí. Le voy a dejar el libro a ese, ay, mierda, que no sé por qué lo tengo en mano. Le vamos a dejar, mierda. Estos son de mobs. Estos de... Estos también. La caña no la voy a utilizar. Los palos quizás. Los del libro no. La bagoneta no sé por qué la tengo. Escudo, sí. Para, bueno, por si acaso. Las tijeras, no. Comida, sí. El barco no sé por qué, pero bueno, por si acaso me lo llevo. Mechero, no sé por qué llevarlo. Mechero. Vale, lo llevaré por si acaso. Y llevaré algo de carbón, ¿no? Sí, supongo que tengo ahí carbón. Tengo mucho carbón, pero bueno, supongo que puedo conseguir el amina, si eso... Y ya está. Uf, tengo esto muy... Muy, 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 muy roto. Vamos a minar. Vamos a intentar... Eh... Conseguir... Obviamente, espero. No sé por qué no coger un... Por cierto, eso... No, eso lo he construido yo, pero es que si no tengo... Mechero con la... Puta que lo parió. Joder. Joder. Tengo tierra. Sí. ¡Cabla! Puta que lo parió. Es que no tengo ganas de ir buscando. Joder. ¡Cabla! No, no tengo cristal, creo. Ni arena, ni nada. Joder. Va, no taparé con esto. Ya arreglaré algún día. Ah, va, ¿qué tal? Esto y esto. Puto... ¡Cripe de mierda! Así no sé si es que iba a hacer un pico de... De hierro y se me olvida, tío. Puta mierda de creeper. Es que... Pito de mierda. Puto creeper. Ya arreglaré. Vale. Vale, a esta la tengo aquí. No puedo coger esto para... Para si quiero algo de pescador o yo que sé. Vale. Hola. Con... Tu puta... Joder. Qué malo que soy. A ver. A ver si encontramos ya antes en la santa vez que solo tengo uno. No antes están en la once, ¿no? Claro. Aquí estás a... Trece, creo. Y creo que tenía esta que creo que era la once foray. Es que igualmente... Es complicado. Va, va a ser imposible encontrar diamante slime. Por cierto, tengo una herida en el dedo porque casi me corto el dedo. Casi me corto el dedo. Porque sea un corte transversal con un cuchillo. Me está tocando los huevos el zombie. Y el slime. Tengo madera. Tengo madera. No, no, tengo... Mejor, tengo algo mejor. Tengo la mesa. Bueno. Ahora nos encontramos diamante. O escucho lava. No es donde lava y diamante. Pues eso. Casi me corto el dedo, pero me han puesto puntos y demás. Quería hablar de unas cuantas cosas. Pues eso. De entre ellas es eso. De que tengo... Pues eso es una herida absolutamente fea, ¿eh? Había una opción que era... Había una opción que era... Había direccionar, sí. Sí, sí. Era esto. A ver. ¿Qué es eso de la lava? Por aquí. Pues eso. Se me respaló un cuchillo. Para que os vaya a mentir. O sea, se me respaló un cuchillo. Y va a dejarlo. Se me respaló. Se encontró mi dedo ahí. Y... ¡Buff! Corte limpio. Totalmente... Sin ningún fallo ni nada. O sea, totalmente limpio. Es que no sé de dónde hay diamantes. O sea... Y a mí que no encontró diamantes en la vida, tío. Ya sé que no veis absolutamente nada. Pero... ¿Qué tiene que ver? Soy yo. A ver si por aquí hay... Yo qué sé. Bueno. Pues eso. Fui a urgencias. Y a las... 23 y pico. Ya estaba... Ya operado. Cuatro puntos. Y pues... Es que ni siquiera sé cómo... Se me ocurre... Por dar cuchillos encima. Es que... Es que... Es que... Si me respalé de la manera más absurda posible, tío. Creo que está arriba. Sí. No encuentro nada. Se ha acabado en el mismo sitio. Ah, mía. Un slime. Vení, puto. Lo bueno es que tendré... Es ir con esto. Solo que voy por aquí. Sí. Sí que he pasado. Ah, necesito encontrar diamantes. No... No slimes. Pero bueno. Sabía la DC. Como que dice. Y aquí viene. Pues eso. Fui de la manera más estúpida posible. Totalmente estúpida. Y sin venir a la cuenta. Me enteré... De que... Bueno. Hace... Relativamente poco. A dar la ceremonia familiar. Algunas veces... Sí que le he... Criticado. A veces le he alabado. O sea... O sea... Eh... Pero... Creo que igualmente... Eh... Ya sé que a muchos os caen mal. Ya sé que a muchos os odiáis. Ya sé que muchos de vosotros no lo aguantáis. Por su forma de ser. Es muy directo. Muy honesto. Y eso... Y eso... Pues pues eso. A la gente le retrae. Eh... Le saca de quicio. Ya sé que... Pues eso. No... Aquí no hay mucho fan de Dalas. Ya sé que... Sois fans míos. Y me parece muy bien. O sea... Porque bueno... A ver... Me cuesta separar... Eh... Lo que soy yo. A lo que... Pues yo que sé. Sea Dalas o no. O sea... Que yo soy una persona Dalas. Es otra. Nos comportamos de forma distinta. Que... Me gusta su canal. Y a veces... Pues eso. Me... Me informa a favor de él. Y es una fuente de inspiración para mí. O sea... Fui a cabo muchas de las cosas... Muchas de... De las cosas que hago... Gracias a él. O sea... Estoy muchas veces aquí. O estoy aquí. O sigo aquí. Por decir así. Vivo. En ese sentido. No solo gracias a mis familiares. Que también, eh. Que también. No encuentro diamantes, tío. Y eso que estoy en la capa 11, tío. 10. Entonces estoy... Ay, pero... ¿Dónde se encuentran diamantes? Estoy en la 10, tío. Tengo que bajar más. Y el chef también se encontraba en la 10. O sea... Voy a buscar... En... Dónde... Se encuentran... Diamantes... En la 119. En la 119. Es buscar zonas soteráneas. No ha cambiado que solamente se va a aparecer a partir de... Y-166. Pero debes tener en cuenta que tendrás posibilidad de hacer en contra de gastos en el... Si... Menos 59. Vale. 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 Pues nada. Un pa' abajo. Pa' abajo. Lo voy a hacer... Desde aquí. Lo voy a hacer... ¿Awes? No va a lekker. Si se encuentra en el menor 59. Las probabilidades... No pasa nada, hace ninguno. Joder, con las arañas. ¿Será que aquí hay un... Un spam o algo? Escucho un millón. A ver, espérate. Un, dos, tres. Ahí. Una, dos. Y tres. Ahí está. Pues eso. Se le murió a Dalas el padrastro. Bueno, padre. Realmente padrastro, pero... Bueno, Dalas fue un padre. De un cáncer de hígado. Bueno. O de un tumor en el cerebro. Porque la heraza es que... La higiene que había en ese hospital... Bueno. O sea, ahorro la una hora. Es que... Es un vídeo muy fuerte. O sea, es un vídeo... Que... Que es que... Que he tenido que pararlo tres veces. O sea... Es que no podía. Me estaba... Me estaba carcomiendo... Todo... Todo el sentimiento... Que estaba teniendo Dalas. O sea, por frustración. De la negligencia. Sobre... Lo que han hecho... En general. O sea... Con su padre. O sea... Es que... Es que... Te... Te... Te llena de ira. O sea, te llena de... Mucha, mucha rabia. No es algo... Que... Recomendaría... De ver... Por qué sufres. Si eres una persona empática... Pues... Vértela una hora entera... Va a ser... Complicado. Va a ser... Difícil. Porque a mí me ha costado. O sea... Bueno, a lo mejor... Os cuesta menos, pero... Os juro que a mí me ha costado. Casi tres o cuatro veces. O sea... Es que no... No he podido. No he podido verlo entero. O sea... O sea... Completo... De seguido. O sea... Lo he visto completo. Completo. Pero... Me estaba costando. ¿Qué habéis dicho? 59, ¿no? 57, sí. Pues eso. Yo... Doy... Mis besame a Dalas. La verdad es que... Pete de un familiar. Así se me recuerda cuando... Perdí a mi abuela hace dos años. Efectivamente. No dejaron pasar casi a mi madre. Seguir fuera porque no había insistido. Porque se... Se habían muerto casi a madrugada. Yo estaba absolutamente mal. A él murió con no hay de nueve años. Pero... Pero... Sabéis... Mi madre quería pues a saberla... Morir, pero no. Llegó... Llegó tarde. ¿Esto era verrock? Ah... Sí. Vale, bueno. O sea... Para no quedarme encerrado en la verrock... No por nada. Voy a subir un poco más. Porque... Si no me quedo encerrado en la verrock... Ahí me va mal. Que tengo bloques. Es que se lava. Así que bueno. Uf. Luego va a subir, tío. Pues que necesito tiempo antes. Si quiero obsidiana. Si quiero obsidiana... Necesito... Diamantes. Pues eso. Es que duró 25 días en el hospital. El padre de Dallas. Duró 25 días. O sea, mi abuela duró... En el... En el... Bueno, en el... Geliátrico. En el sitio donde... Porque no podíamos cuidarla aquí en casa. O sea, llegaba un momento en el que... No podíamos estar pendientes de esas 24 horas. Yo estaba trabajando, estudiando, al mismo tiempo. O sea, mi hermana estaba con lo del... O sea, mi hermana estaba con lo del... Y... En el que... Y... Y... Y había más... Y... Y había más dificultades a poder entrar. Y... Y... Entonces, claro... Nos dejaban entrar con mascarilla... Necesitamente alejados. Y... Y verá que pasábamos ahí... Y... Pues eso. Las horas, pues eso. Que podíamos. Porque... Teníamos luego que volver para casa a cenar. Pero yo contaba absolutamente todo. Le hacía alguna poesía. Porque a mí... A mi abuela le ha gustado... Mis poesías. Y si le la llevaba alguna nueva... Para que la leyera... No sé. La hacía feliz a ella. Y a mí también. Que ella... Pues eso. Estuviera bien. Fara feliz conmigo. Si no me preguntaba... Por trabajo y demás. Por si tenía novia. Mi abuela fue una de las mejores personas del mundo. O sea... Dio dinero a absolutamente todo el mundo. A una prima mía. Que no la devolvió el dinero. Que ahora debía... Dos mil euros. A veces hay familiares... Muy hijos de puta. Y ahora sí... Se presentó... La prima de mi... Madre... Al funeral... De mi abuela. Y lo cual es que... Casi me pareció... Casi una falta de respeto porque... Nunca la visitó. Nunca... La visitó absolutamente ninguna familia. Cuando mi abuela estuvo en el... En donde... La residencia de mayores... Pues... No... Nunca la visitó. Nunca hizo... Nada por ella. Nunca se preocupó. Y las veces que venía... Solo iba a acotar sus problemas. Y poco más. Y solo para que mi abuela se comiera los problemas de otras personas que no tenían... Ni empatía... Ni empatía... Ni empatía... Nunca... Hicieron nada por ella. De fam... De algunos familiares... Su hermana... Y mi abuela... De la cabeza... Mentalmente... Porque se había muerto su marido... Hace... No hay diamantes... No hay diamantes... Por... Fin... Por... Fin... Aquí que me conozco. Ese... Creo que es Andrés. Por fin. Diamantes... Ahí quedó... Bien... O sea. Voy a... Tengo el pico en. Todos esos muertos. No creo que no exista red. restos, ¿verdad? Pues eso. Nunca se preocuparon con mi abuela, algunos de mis familias y... Y es que me pareció una absoluta falta de respeto a algunos de que vinieran, porque nunca se preocuparon por ella cuando ella estuvo mal y ella siempre dio absolutamente por todos sus familiares y hijos de puta, la verdad. Mi abuela fue siendo de las mejores, siempre intentó ayudar absolutamente de todos, se preocupaba por absolutamente todos. Si te la recuerdo con mucho cariño, porque, bueno, fue para mí una segunda madre. Me da un poco de melancolía a veces recordar esto. Entonces, yo no sabía cómo sentirme cuando me tiraron la noticia en mi pared porque... No sé, no sabía cómo actuar. Siempre me lo imaginé en millones de maneras porque, bueno, tenía 99 años algún día. Bueno, a ver... Todavía en el momento no se ha inventado la inmortalidad. Así que, ciertamente... Claro, no sabéis cuándo se va a morir alguien o no. Creo que está arriba, eh. Ya entonces... Mejor en leer... Palabril... tingle... Tres. Tres. Algo Tres... Tres. 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 A ver A ver, espérate Tengamos mucho cuidado Creo que sí que está arriba ¿Sí? Sí, sí No ¿Qué pasa? Ah, vale Ah, Spotify Andale Madre mía, que falla Joder Perfecto Oh, mira, te mates La avaricia rompe el saco Joder, solo uno, en serio Ah, no, hay más, vale Sí, joder Qué malicioso es la Tierra Vale, bueno No, cinco no está mal No está mal Para cinco mil años Cuarenta y seis Yo cuarenta y ocho días O algo así Lo pondrá por ahí En alguna parte Cuarenta y seis días, sí Después de cuarenta y seis días Encontré Más semanas Más el que tengo Arriba A ver Bueno, a ver Voy a ponerlo aquí Eh, que va Y Vamos a hacer Por fin Después De mucho tiempo No tengo madera No me digas Que no tengo madera Tío Pues no Yo a mí Que voy a tener que volver Vale Pues vuelvo ¿Qué se va a hacer? No hay diamantes para aquí, ¿no? Vale Pues no Hoy Me Pues eso Lo siento por Por dar las laderas O sea Se te muera Se te muera Un padre Es Vale, no sé Voy a bajar por aquí ¿Qué pasará? De alguna forma Encontré Y caminé de vuelta Eh, qué guay Pues eso Tendré más mi sentido Pésame de talas Por La muerte De tu Padrastro Es que seguramente Estés enfadado Con Todo Y normal La verdad Yo también lo estaría Es Es Ah Ahí o Opa Allí No jodas Que he aceptado a la primera Ah, pues si Va, voy a tener que poner Carteles casi Bueno Ya es que espero Que si eso les denuncie O sea Luego me pongo a buscar arena Y ya está Que la arena No se donde hay arena Si, te encontraré un desierto A lo mejor Por poner de nuevo el cristal No por otra cosa O si eso Pongo No este Sino Este El panel de cristal No se como quedará Pero bueno Será algo Provisional Bueno Bueno Queda con un Huequecito Pero bueno Que si A ver Si voy igual Se ve parecido O igual Greggie Vamos a dormir Que cosita Uy Pero bueno Greggie Como has conseguido Esto Bueno Vamos a dejarla No 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 te voy a abrir Ahí está Mmm Pues la verdad Yo he estado En general Bien Lo que cabe Va a derretir el oro O 27 Y por fin Después De Mucho tiempo Vale Después de Mucho tiempo Llega El primer Pico De diamante Mirad Esto es lo más Importante Ahora mismo Eso Necesito Picar la obsidiana Y tengo Lo que quería Hay que seguir allí Y una vez Tengo la mesa Y una vez Tengo la mesa Y esto Necesitaré Los libros Quizá un atril O sea Es Para un librero Vamos hacia un atril Con libro Madera Quizá Mejor A ver Atril A Slabs Slabs Atril A una librería Vale 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 Voy a dejar el Pico Que no Necesito Ahora mismo Esto Tampoco Lo necesito Esto Ahora mismo No necesito Los huesos No necesito Las flechas Bueno Por si acaso Y esto Tampoco Lo necesito Bien No tengo Asada Después Me voy a hacer Una azada De De hierro Y he tomado Por cola No creo que vaya A utilizarla Muchas veces Justamente Así No creo que La gaste Tantas veces Claro Tengo 250 Usos Tío Vale Son estas Vale 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 Que Uff De esto Si que hay Uff Pues eso Era Todo lo que tenía Que contar Que contar Me está contado Bueno Más o menos Con mi canal No tengo ni puta idea De que hacer No es verdad Estoy Haciendo una historia Estoy haciendo Mi vida Ganándome Ganándome El dinero No es que a otros No lo hagan Pero Claro No puedo vivir De YouTube Cada vez De Seis Y bueno La vez que No me va a quedar hasta enfadado Absolutamente con Todos los que No han hecho Absolutamente nada Con su padre O sea, lo entiendo En verdad Yo también lo estaría Si hubieran hecho una competencia Con mi padre Vamos a comer A los animales Venid Venid todos Aquí va Vale A ver Es Ya está ¿Cuándo? No tengo por el hecho De que las haré gastado Haciendo trateos Eso va a quedar aquí Los diamantes Me los tengo Para otro pico Hola Hola señores Ah mira Ya 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 está Hola Vale Tú seguís igual Tú seguís igual Lo único que puedo tratear Es con este No llega Acá Tengo solamente Patatas No llega oh Ya está Bueno, es lo que hay Bueno, mira Ah, no, si, si que puedo Vale, venga Venga No va a poder dormir porque hay zombies cerca, ya verás Ah, no Bueno Vamos a por Ah, pues La cosa es que No hace absolutamente nada De verdad, si no te toco completamente Tengo pescado, venga Pero va a dar un poquito de pecado A mi gatito Exacto, tú come Es un regalo, eh Le voy de vez en cuando dando regalos Bueno Ah, tengo que coger el de diamante Si quiero coger obsidiana A ver ¿Dónde está mi diamante? Esperemos no perderla Vamos a la mina Tengo pan, ¿no? Sí, pan Lo más importante es el pan Uff Casi hago el water drop Tengo unas botas más jodidas que otra cosa, seguro Bien Vamos Vamos Para abajo Si no cojo cobre es porque no No quiero, eh Cobre ese que menos necesito Había aquí En alguna parte Creo que era aquí Ah, no No era aquí Era en nuestra parte de aquí No No Ah, aquí está a ver bien bien ¿Cuántos necesito? 10, 14 por ahí No, bueno, voy a conseguir más Que ahora pienso Vale, con cuidado, eh, con cuidado Vale, o sea, esto tarda un rato, eh ¿Cuántos necesito? ¿Cuántos necesito? Vale 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 Si estoy callado es porque estoy concentrado. Para no caer en la lava. Vale. Yo con esto se entre, ¿no? 28 por ahí. Joder, ¿cuál es el teclado? Ok. Ah, vámonos. 30 barra. Hombre, es que si no tengo con 30 me como una tarta. Una tarta. Una tarta. Como una tarta. Me siento en la pija, boludo. Bueno, yo quedé con eso. Tengo, uff. Vale, 1500 se pico. Ahora. ¿Dónde hago el portal? No tengo ni idea. Lejos. Madre mía. Mi amigo. Esplota suela. No, pero explota ahí. Vale, es un crédito. ¿Escuchas una abeja? ¿Una abeja? ¿Qué haces aquí? ¿Esta oveja? ¿Tú qué haces aquí, hija mía? Ah, vale Es en la que te has dicho Ni puta idea Pero la he matado Acababa con su sufrimiento No voy a hacerlo aquí, eh En el portal Más hierro Vale Lo pensaré Lo pensaré mañana Estoy con el cinco Porque no sé qué pasó con Con el Otro regadito Muchas gracias Porque no sé por qué me tres canes de zombie Pero bueno Tengo un millón Lo haré Voy a coger los raíles Que así no pasan Los mobs Esto sí que voy a necesitar los raíles Estoy en Java ¿Sabes? Voy a hacerlo Podría hacerlo aquí Pero Sería hace también de cerca Tampoco quiero dejarlo tomar por culo Y si lo pongo ahí No me va a costar mucho ponerlo aquí O sea Creo que aquí es un buen sitio No sé Está hace también de en el otro lado ¿Cómo? Este es un ¿Cómo es? Un Dos Tres ¿No? Dos Tres ¿No? Y luego Puff No ¿No? Acá voy Puff Puff ¿No? Puff Puff No sé Sí Sí ¿No? Un Un Dos Vale Vamos a contar Es un Ahora voy a quitar esto No me salva Para contar Vale Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Debe Diez Once Doce Trece Catorce Vale Y si quito Este Este Y este 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 Y este Claro Tengo Un Dos Un Dos Tres Un Dos Un Dos Tres ¿No? Voy a coger La pala Bueno Y así Voy a coger una pala Nada Toca los huevos Que se me rompa la pala Para 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 Que tenga Cuantos No se cuantos Tiene La La de madera La verdad Las tiene Las Tiene 'tar Pues Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Vale Ahí está Perfecto Va a dejar cosas Como por ejemplo Todo Esto Se lo voy a salir a investigar Va a dejar el pico de Diamante Va a dejar esto Va a dejar la Madera Bueno, el escudo me lo dejo Esto me lo dejo, sí Bueno, este también El bastón también lo dejo Que no voy a utilizar Absolutamente para absolutamente nada Eh Mira, aquí hay un libro, ¿no? ¿Cómo se hace? Libro No Mesa De encantamientos Vale, el libro lo tengo La obsidiana Tengo Ah, vale El diamante Lo tengo Estos dos Diamante Esto me va a doler Mes Mis diamantes Ahí está Y eso Va a coger Todo Todo el chisme Toda esta Mierra Va a coger Un cofre Tengo un cofre No tengo cofre Pues hago un cofre Hago un cofre Hago un cofre Lo llevo para allí Donde pondré Absolutamente Las cismas Vale Ah, la probabilidad Deficiencia Sí Vale Lo haré con libros No sé por qué He cogido Así, bobo Ahí quiero Ahí está Y no estaré La obsidiana Nunca Casi nunca Más Porque no puedes Hacer nada Casi nada Con ella Pan Bueno Barco Sí Porque agua No creo que Nada Necesite Ok Vamos a Investigar A ver Donde me lleva Preparados Listos Estamos Donde Ok, tengo madera de esta, mal, no está mal, en el azul que es justamente donde están los centermas, donde justamente puedo tener ojos, a volver. Vale, lo dejaremos por aquí. ¿A qué se crey? Ni a U, yo también, ay, qué cosita, no estáis en la, eh, no hemos traído regalos, vale, lo dejamos aquí, e intentaré encontrar más llamandes, más bichos, más cosas, más mierdas, más pendejadas, intentaré eso, dar a los aldeanos un mejor sitio. No sé a dónde llevarles, supongo que con eso más profundo, porque si no, me voy a chocar con los animales, así que bueno, eso es absolutamente todo. ¿O no? ¿Ah? Sí, eso es todo, adiós, adiós, suscribíos. No, no, no me quedo, será. No, 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 nada, nada, no, nada, nada.